Buenos días, soy Pedro Oriol, jugador de European Tour, y os voy a mostrar un ejercicio de pad para hacerse con la fuerza de los greeners. Esta semana estamos jugando en Valderrama, y como son greeners súper rápidos, y la fuerza es, juzgar la fuerza es muy importante en los greeners, os voy a mostrar un ejercicio para meteros en materia en la fuerza. Mira, aquí veis que tengo ahí una, bueno, es la llave de mi taquilla esta semana, y aquí tenemos una llena. Pues el ejercicio consiste en dejar cuantas más bolas posibles desde el número 84 hasta aquí, y la primera tiene que ser lo más larga posible, es decir, le tiro este pad, le intento acercar lo máximo posible al 84, está muy bien, y la siguiente bola siempre tiene que ser más corta que la anterior, por lo cual esta la tengo que dejar más corta. Esa es, perfecta, y esta más corta, y entonces, el ejercicio consiste en dejar cuantas más bolas, mejor, desde el número 84 hasta aquí. Y si nos pasamos, pues tenemos que volver a empezar. O sea, siempre tiene que ser más corta, por lo cual, es un buen ejercicio para hacerse con la fuerza de las greeners y en Valderrama, que es algo muy importante, pues es un ejercicio acojonón.